Sí, seguro que no pienso como antes lo hacía en ti Pues mi vida está tan llena de detalles y de cosas Yo debería olvidarte sin saber que fuiste en ti Esa mujer y abeja, ay, pero Y has cruzado un camino que mi mente encontró A llorándose de cuerdos y incitándola al amor Y descubrió que las cosas que dejaste de hacer Esa mujer y abeja, me descubrió con tristeza que ha cambiado mi pensar Y que su nombre solo que ahora vive por vivir Que no encuentra el placer y la caricia y el beso Porque dejó mi alma de crecer Ese poeta enamorado Que vino la vida después y así Y un beso Ese romántico sin ser Y un día por amor Y como un género 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 El tiempo va pasando lentamente y sin piedad Se llevan los recuerdos ya no hay tanto para dar Y descubrió que las cosas que vivía no es igual Porque dejó mi alma de crecer Y descubrió con tristeza que ha cambiado mi pensar Y que su nombre solo que ahora vive por vivir Que no encuentra el placer y la caricia y el beso Porque dejó mi alma de crecer Porque dejó mi alma de crecer Ese poeta enamorado Y que vino la vida después y así Y un beso Ese romántico sin ser Y un día por amor Y como un género 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 Y como un género